Buenos días para todos, espero en Dios se hayan amanecido muy bien, bienvenidos a cada un video más Gracias por haber aportado su like y suscribirse a nuestro canal Y que vean el video de principio a fin porque hoy estamos aquí con Misha Hola, buenos días ¿Cómo amaneciste Misha? Muy bien Hoy si andas bien, cambiadita ¡Prega! Bueno, aquí le mando un saludo a la hermana Soyla Yudith Que ya fue la patrocinadora de la Entradero decimos nosotros, ¿verdad? ¡Qué bonito! Pero que allá pues digamos queremos sacar la moto, no se puede perder y estar todavía roja Así que, solo aquí este pedacito sí que bonito para entrar bien en la moto ¿Quiere arreglos, verdad? Ahorita dice el señor, el de la máquina, ¿verdad? Que 700 vale una camionada de piedra Pero, ¿el tubo también que está ahí? Sí, dicen que hay que, eso hay que... ¿A la carne? No, hay que acomodarlo bien Porque ahorita solo lo que se tiene que botar es ese árbol de eucalipa ¿Por qué se queda la luz? Así él entra con el cucharón, rum, para allá Y tirar un viaje de tierra y él lo va a ir regando Y que quede bien bonito Eh, quiere más trabajo, ¿verdad? Pero poco a poco en el nombre de Dios se irá haciendo Pues hoy estamos aquí con un video, ¿verdad? Que como el día de ayer fue el cumpleaños de mi mamá Así es Y pues sinceramente no hubo nada porque ella se sentía mal Pero gracias a Dios en la tarde se mejoró y ella andaba alegre, ¿verdad? Sí Andaba alegre Y ese es un video como de que una suscriptora me dijo David, te voy a... le voy a mandar un regalo a tu mamá, ¿verdad? Saluda a Misha y saludemos a la hermana Soyla Yudit Ah, hola, saluditos, bendiciones Saludos a la hermana Soyla Yudit ¿De parte de ella? ¿Es tonto? Ajá, ella mandó dinero para que le hagamos una su comida a mi mamá, ¿verdad? Y pues vamos a invitar a unas personitas ahí Ahí van a estar viendo a quién invitamos Y... Ella estaba viendo el video, ¿verdad? Y le gustó mucho el trabajo Y a nosotros también nos encantó cómo quedó Y poco a poco se irá mejorando este lugar Como dicen en los comentarios Un terreno requiere de muchos arreglos Y este terreno había pasado tantos años así Así, ¿cómo se le dice? Así todo bordoso, como le decimos Bordoso Ya son las Ya habíamos quedado de... Bueno, esto va a ser una cena Una cena para mi mamá Ah, sí Una cena para mi mamá Entonces esperamos que nos acompañen Vamos a ir a hacer las compras el día de hoy A la nueva Concepción Sí, a la nueva Concepción Y... Invitándoles a que no se pierdan El contenido que estaremos grabando acá Donde será un almuerzo Y queremos saber Sus opiniones Ahí, comenten ahí Porque nosotros... Bueno, yo pensaba Comprar un pollo Como a ella le encanta el pollo Comprar un pollo y... Y asarlo Y hacerlo asado Y ella... También dice que quiere un poco de carne adobada Que a ella le gusta A ella le gusta la carne adobada Porque me dijo... Bueno, ahorita le dijimos que vamos a salir, ¿verdad? Aún no le hemos dicho que vamos a hacer almuerzo Pero ella dice... Ay, para mi cumpleaños yo quiero ir a pollo campero Dijo... O si no... Comerme un pedazo de carne adobada Y yo le pregunté si no le hacía mal Y ella dice que no No sabemos No, porque... Yo comí un pedacito ese día y le gustó Dieta no le dejaron No, pero como dijo... Dijo Pablo, ok Y se rompe la dieta Igual ese día una morrajona Morrajona Mojarra Mojarrona Llevate el carro Llevatelo No, me animo Bienvenimo, pero... No, no puedes vivir No, no puedes vivir Bien, bien Yo le dije a la Misha Mira, pues Misha Hasta le mandé una foto Te mandé una foto Bien, yo... Las velocidades ya más las aprendí Ese día me metí Y los estaba viendo Te mandé una foto Donde están todas las velocidades Ahí Marcadas Dibujadas Como va primera, segunda, tercera Cuarta y quinta Así es, entonces Les voy a enfocar una vez más aquí El hermoso Terreno La hermosa entrada Que quedó gracias a Soyla y Judith Quedó bonito Nos gusta mucho Y poco a poco Seguirá arreglando Como les digo Y... Y quedaba... Hacía falta Porque como bien saben Aquí es calle Por acá Aquí es calle Y uno Está Como arriesgando Sus cosas Porque si uno Las deja en la calle Bien puede pasar alguien Y pum Puede golpearlas Entonces por eso Decidimos Decidimos Eso, verdad Y gracias a Soyla y Judith Que ya fue la patrocinadora Ahora la misa Ya va a poder entrar bien No da vuelta No da vuelta Vamos Subite Subite Uy, no hay Ahí va el Dennis También que va a ir Y Sofía Y ahí está la Alonso También La Sofía Lo doy En tu sillón Mira Sí, ahí la vamos a limpiar Hola Hola, diga ¿Está me ensució? Diga hola pues Sofía Las vacas ¿Cómo hace la vaca? Tío, no estoy ensuciado ¿Cómo? ¿Cómo hace la vaca? Tío No está ensuciada Las patas A su mecha Bueno, hemos llegado aquí A la nueva Como decimos nosotros Aquí es el pueblo No es ciudad, verdad Es pueblo Mira, ese pantalón negro Está bien Con la blusita mora Sí Misha ¿Tienes calor? Calor ahí pues Sí Es que ahí el aire Ya no enfría muy bien Y ahí anda Sofía También Hola Sofía Mami, salude Hola Hola ¿Qué la inyectaron, Marta? Este es para ver Te le llamamos Bueno, gracias a la hermana Soyla Judith Que ella mandó Para celebrarle su cumpleaños A mi mamá, ¿verdad? Ella me dijo David ¿Qué tal si la llevas A comer a un lugar? Y como les he dicho A ella le encanta El pollo campero Y todo eso Pero la verdad es que A veces se mantiene Demasiado lleno Y toca esperar afuera No, y otra Que mi mamá Quiso festejar Su cumpleaños con Mi papá Y su nieto Es decir Su nieto Que también está Cumpliendo años Entonces Yo le dije A la hermana Soyla Judith ¿Qué tal si hacemos Un almuerzo? Y ella dijo Como ustedes gusten Entonces Le agradezco bastante De todo corazón Esta gran ayuda Y pues Así como en ¿Cómo le digo? En indirecta Le digo a mi mamá ¿Qué se le antoja comer? Le digo Tengo hambre Yo le digo Y me dice Mi mamá Ah yo quiero Yo quiero Carne o algo así Ah bueno Le digo Y le dije Y como Supuestamente venimos Por el viaje de Sofía Que vino Esta malita Entonces Entonces en esta oportunidad Estamos aquí Porque se le va A comprar Una Una libra De carne Y se va A hacer carne asada Así es De que todos Esperen ahí Cómo va a reaccionar Mi mamá Porque a ella Le encanta La carne El pollo Y lo que es Verduras Es su Su comida favorita Qué bonita Entonces con los chusores Y antes agarrabas Un peine de vino Y que no los querías Porque me dijeron Que alguien En Cataluña Ahí Mentira No Este ¿Qué te hice yo? Ayer Me estaba echando La crema Que compré Y me los hice Y yo vi que me quedó Bien esa crema Le cayó bien Es amable La crema Ah sí Es amable Es crema Pero bien Le cayó Mis moñitas Y Quedaron buenos Para mis coñitas Bueno El día de hoy Vamos a comprar Carne Carne adobada Chorizo Y tripa Tripa Para la tripa No Ahí sí sale carita Vamos a llevar Unas libras de carne Y un poquito de Y una de adobado Dijo mi mamá Una libra de adobado Así que digo Un pedacito de cada uno Y bueno Somos muchos Sí Somos la sola La familia Entonces Vamos a Darle la sorpresa De que le van a celebrar Su cumpleaños Y chorizo Y a ver Qué Cómo reacciona Así que esperen Su reacción Y nos vemos En unas horas En el siguiente video Bueno Ya andamos aquí En el mercado Aquí vamos a buscar Una piña Para la niña Aquí hay aguacate ¿Qué te vas? No, no miramos Un año Si va Que tiene Que tiene Semana Sí Sí Seguro Y en los juegos Bien Para la casa Mira Mira Ya solo 20 Sal descargado No, no No, no Deba ¿Vas oí? No Tiene una pilla Ah ¿Pilla no tiene? Sí No 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 Está bien Está bien Yo creo que no sé. Vamos. Sí, por favor. ¿Qué más, Marcia? Más o no hay más. Vamos a ver por allá. Estamos perdidas en el mercado. Ya solo 10 que salen los que dan. ¿De los 50? Sí, y no con los 50 paguetos. Lo que era el... Lo que era el... Lo que era el... Pero ahí va a alcanzar la chonita. Sí. Bueno, ya compramos todo, miren. Lo que era una piña y... Cilantro para la carnita. Para las carnitas. Que se hace con mi mamá. Y ahorita vamos a ir por unas granizadas. Porque la verdad mucho calor. Miren como ando yo. Y nos vemos en un momentito. Porque ahorita la verdad no hay nada que grabar aquí. En el mercado. Que solo era una... Era solo un... Una mini compra.